¿Qué es lo que peor hacemos cuando llevamos changuitos en el vehículo? Bueno, primero que nada, lo que peor hacemos está relacionado con lo que no sabemos, en realidad, ¿no? O creemos que por ahí sabemos, pero bueno, se nos olvida, o bueno, suele pasar de que no les transmitimos información. En algún momento habíamos hablado de los niños fuera del vehículo como peatones, y habíamos mencionado el tema de enseñarles a cruzar sobre las esquinas, si son muy chiquitos podemos hacer esta comparación con la cebra, ¿no? Con el animalito y que vean que donde hay una cebra es un lugar seguro para cruzar, es decir, donde están las líneas de la senda peatonal. También habíamos mencionado el tema de explicarles que si se les cae un juguete, que no pasa nada, que nosotros vamos a volver a buscarlos una vez que llegamos a la vereda, que es el lugar seguro. Y nos había quedado pendiente un poco el tema de qué pasa adentro del vehículo. Una de las cosas que no solemos decirles y que podemos sumar a nuestra educación con ellos es el tema de subir y bajar siempre por el lado de las veredas. Recuerden que hasta los adultos, cuando somos acompañantes, a veces nos olvidamos de mirar por un espejo y eso ha terminado muchas veces, como mínimo, en que vuele una puerta del acompañante o que podamos lastimar a un ciclista, por ejemplo, si se está acercando. Imagínense que los chicos no solo no tienen ese acceso a un espejo, sino que sería bastante complejo pedirles que miren hacia atrás, etcétera, etcétera. Entonces, siempre buscamos transmitirles esta idea de bajar por el lado de la vereda. Luego, cuando vayan ellos en otros autos y fueron a la casa de algún compañerito en la escuela, van a acordarse, que es lo más importante, que siempre van a estar replicando en otros vehículos y con otros adultos lo que aprendieron en casa. Cari, ¿a qué edad el niño o la niña puede ir en el asiento de adelante? Porque yo creo que a los niños les encanta eso de estar al lado del conductor, de ver, de conocer, pero supongo que hay una edad o un desarrollo del niño a la niña para ir, tener la responsabilidad de ir adelante. Sí, en realidad, como ley, siempre se hablan distintas, las distintas provincias tienen distintas normativas. A nivel nacional siempre hablamos de 12 años para ir adelante, pero más allá de la edad, y entiendo que más que hoy hay una preadolescencia adelantada, y los chicos quieren ir antes hoy porque, bueno, se sienten más importantes, más si tienen hermanitos, ¿no? Pero bueno, siempre lo ideal es que vayan atrás la mayor cantidad de tiempo posible, digamos. Es decir, el hecho de ir adelante siempre nos está exponiendo al parabrisas, al vidrio de adelante, y a que estamos más directos expuestos a cualquier tipo de impacto. Recordemos que la mayoría de los impactos siempre son en cruces, con lo cual ahí las lesiones mayores siempre están en la parte delantera del vehículo. Cuanto más tiempo podamos tenerlos atrás, mejor. Y esto acompaña también el tema del airbag. No se olviden de que los airbags frontales en los cuerpos chicos o en las mascotas pueden generar daños tremendos. Entonces, si los podemos dejar atrás, esto también va a evitar las lesiones por airbag. Yo, Cali, ¿cómo te va? Carlin, te saluda. Buen día. Te quería sacar un poquito... Sal, buen día. Te quería sacar un poquito el tema de los niños, para hablar un poco de los grandes también, ¿no? Es impresionante la cantidad de conductores que van con una mano manejando y con la otra, con el celular, mandando mensajes, escuchando audio. ¿Cuánta irresponsabilidad hay en ellos? Y eso lo ven los niños, justamente. Y eso lo ven los niños. Sí, exactamente. El gran problema siempre es, no solo para lo vial, ¿no? Siempre hablamos de educación en general. Está para todo lo que ellos ven. Niños ven, niños hacen, ¿no? Dice alguna publicidad ahí extranjera muy buena, donde muestra justamente que las actitudes y lo que nosotros le mostramos como adultos a los niños, ellos lo copian. Inclusive cuando no son personas cercanas. A mí, personalmente, me ha pasado de estar queriendo cruzar una calle con mis niñas, que son chicas, esperando, porque no viene nadie, pero sí hay un semáforo peatonal enseñándoles, mirá, el color, el semáforo, el muñequito, qué sé yo, y pasa una persona adulta y cruza porque no viene nadie. Entonces ellas me dicen, ¿y por qué él cruza, no? Entonces siempre lo que por ahí podemos empezar a trabajar como adultos es pensar esto, ¿no? Que si nosotros queremos niños a un futuro con mejor educación general y sobre todo que tengan mayor autocuidado, ¿no? Porque en algún momento los vamos a tener que dejar andar solos. Entonces pensar por ahí en ese momento, ok, me están mirando, ¿no? Vamos a hacerlo bien, al menos porque me están mirando. Y eso de alguna manera se transmite. Los chicos que gritan, los chicos que insultan, eso lo ven en casa, ¿no? Y también en el auto hoy se ve muchísimo por una cuestión de que el nivel de violencia que hay arriba del vehículo es como que el adulto no lo está pudiendo evitar. Entonces sale instintivamente un insulto, un gesto y los chicos están viendo todo eso y después lo van a repetir.